Pasando, ahora sí. Bueno, vamos a presentar un partido de Macimaneo. Tenemos hecho un equipo... ...con puestos para jugadores leídos personalmente con el Tepi Juni. Vamos a presentar un partido de Macimaneo. Tenemos hecho un equipo... ...con puestos para jugadores leídos personalmente con el Tepi Juni. Hemos activado el truco de Najee Infinita... ...para que se parezca lo más posible a la niña. Porque lo que pretendemos... ...no es ganar puntos ni conseguir más goles que Najee, nada de eso. Solo pretendemos que se parezca lo más posible a la niña. Entonces, en ambos equipos está activado el truco de Najee Infinita... ...con lo cual podrán activar la constante niña. Eso sí, el Tepi tiene un límite. Con lo cual así se abusa de eso... ...de las más bien. Este es un desfecho para el portero. Claro, los porteros pueden pagar indefinidamente. Bueno, la única gestión es el portero. Con lo cual, Pablo, hay que hacerlo bien como la niña. No vale un tiro cualquiera cansando al portero. Normalmente en la niña no se ve que se cansa al portero ni tan duro. Venga, adelante. Con la preventiva. Vamos a preparar el partido. Vamos a si. Con prórroga. Y penalti. Con prórroga. Sin penalti. Además tenemos activado el truco TIEMPO INFINITO Así que pararemos los tiempos cuando quedamos oportunos Que ya ha pasado un tiempo... ¡Hoy tenemos por delante un partido fantástico! ¡Les comenta el partido a un servidor! Chester Hall Jr. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los equipos, tío! ¡Los espacios! ¡Por favor! ¡Los ventas de arena! ¡Los vemos sí o sí! ¡No! ¡Vamos! 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 Los viejos viejos. ¡Unos de hierro! ¡Nos los viejos viejos! ¡El campo de Arselino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Puera más! ¡Puera más! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Es muy difícil que mete gol! ¡Puera más! ¡Venga! ¡Acércate! ¡Portemos el canto! ¡Dori! ¡Ay! ¡Dori! ¡Lánchate ya! ¡Quierate! ¡Lánchate ya! ¡Vamos! 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 ¡Tornado! ¡Inverso! ¡Vamos! 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 ¡Troza de ladros! ¡El corazón es invasible! ¡Beludo para! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Acércate! ¿Cómo estás? ¡Portemos el canto! ¡Qué bloqueo! ¡Vamos! ¡Tornado! ¡Inverso! ¡Vamos! ¡No más había visto un rayado como ese! ¡La tengo! ¡Fuera fuerza! ¡Ayuda para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos peyeron! ¡Enfranquearle! ¡Si! ¡Muñó-ho! ¡No más! ¡Beludo para! ¡Suscríbete! ¡Nos peyeron! ¡Aquí! ¡Alfín! ¡Nos peyeron! ¡Claro! ¡Mariposas! ¡Vamos, ayaturas! ¡Gazos como ese! ¡Muando! ¡No se ritual! ¡Ese día, nos preparamos! ¡Qué cool! ¡Ahora veas! ¡Vaile de llamas! ¡Ahora! ¡Guau! ¡Qué potencia! ¡Los grados oscuros! ¡No me has visto un tallero como ese! ¡Uno! ¡Es igual! ¡Es para dos! ¡Es impasible! ¡Almarad ahora! ¡Pensas de helado! ¡Los de hielo! ¡Hacemos la ciudad! ¡Uno de hielo! ¡Un hielo de hielo de hielo! ¡Los de hielo de hielo de hielo de hielo! ¡Los de hielo de hielo de hielo de hielo! ¡Los de hielo de hielo de hielo! ¡Pensas de helado! ¡Se escucha con salta actualmente! ¡Ay! ¡Ahora veas! ¡Torre mía! ¡Ahora veas! ¡Torre inexpugnable! ¡Ah! ¡Hay más ni un fraqueable! ¡Van a la cura! ¡Mía! ¡Van a la cura! ¡Mía! ¡Solre inexpugnable! ¡Solre imparable! ¡Disparo sagrado! ¡No disparo! ¡No! ¡No es un ritual! ¡Qué divertido! ¡Hombre que se acabó el primer tiempo! ¡No quiero! ¡Sensacional! ¡No vamos! ¡Que se acabó el primer tiempo! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡El final de la primera mitad! ¡Ofa! ¡Jadilo! ¡Jadilo! En el día... ¿No cuentan en el día? No, 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 no. Devuelve todo el pepe. No, 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 no. No, no, no. no es muy tope vas a caer junto soy la punta y empieza la segunda parte y ahora ¡reportando a su vivo! ¡Venga, acércate! ¡José Volcánico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hace esto? ¡Vamos! 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 ¡Ya vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Es un deludo! ¡Vamos! ¡A la mía! ¡Torre inexpugnable! Un gran tiro normal ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ya vengo! ¡Forre! ¡Uno de Hierro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El corazón es impasible! ¡Al balón! ¡Ya! ¡Es un roguero! ¡Sensacional! ¡Vamos! ¡El corazón es impasible! ¡Es un roguero! ¡Sensacional! ¡Es un roguero! ¡Sensacional! ¡Adelante! ¡Ahora! ¡Pasate! ¡Vamos! ¡El roguero! ¡Sensacional! ¡Adelante! ¡Al marido! ¡Ahora verás! ¡Va y de rellamas! ¡Al balón! ¡Al balón! ¡Al balón! ¡Ahora! ¡Al balón! ¡Al balón! ¡Qué potencia! ¡Destroja taladro! ¡Al balón! ¡Ahora! ¡Al balón! ¡Vamos! ¡Va y de rellamas! ¡Ahora! No, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Me confundió con el otro! ¡Venga, que hace la su... Es el primero que he tenido de repetir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, corazón, cuando puede ser! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! La camiseta es muy frío, y emparecida. La camiseta es muy parecida también. ¡Qué corazón es impacible! ¿Esto es todo? ¡Lamar! ¡Ijo! ¡Venga, acércate! mira, tiene un punto por favor borrota insiciente con integridad ya, no va a controlar ¡La tengo! ¡Tudo de fuerza! ¡El corazón es impasible! ¡Vamos! ¡Los callanos! ¡Lo quiero! ¡Sensacional! ¡Los callanos! ¡Los callanos! ¡Se cagó un total de la! ¡Los callanos! ¡Los callanos! ¡Los callanos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un jugador ya soltado! ¡Un jugador ya soltado! ¡Un jugador ya soltado! ¡Vamos otra vez! ¡Un jugador ya soltado! ¡Un jugador ya soltado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Beludo para! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Qué espectáculo! ¡Eso es imparable! ¡El único que me queda! ¡El único que me queda! ¡Porque lo has visto! ¡Y lo pilla! ¡Disparo sagrado! ¡Disparo sagrado! ¡Wow! ¡Qué f... ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Ves la atrás, tío! ¡Ves la atrás! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez!